A ver Eugenio, Eugenio para Alejonán, Alejonán corre para Draghi, corre Draghi, sigue Draghi, pasa Draghi, no. Pega en Sarmiento, pega en las partes íntimas de Sarmiento, lo hizo mierda Luca. Exactamente, sí, fue importante el golpe que le dieron en este caso al jugador Sarmiento, al número 4, a Bruno Sarmiento, en las partes nobles del jugador. Así que bueno, esperemos que se recupere prontamente el número 4 de Douglas en este caso. Dejá mandar otro saludo para Marcelo Carranza, el padre de Eugenio Carranza, el número 8, justamente de Racing. Ahí lo están tratando de rehabilitar a Bruno Sarmiento. Bien, pegó donde más nos duelo, ¿no, Javier? En el bajo vientre, le decían antes al lugar. Sí, realmente el lugar que nosotros no queremos que nos peguen nunca, nos bancamos cualquier cosa. Pero sí, lo afectó, yo diría, Chulo, que lo afectó bastante. Se ha sumado gente al equipo del Estratega, vinieron a cebarnos mate, así que tenemos visitas aquí en la cabina de transmisión.